Para adquirir el curso con descuento, selecciona en el video de demostración o en este video, en la parte inferior, donde dice para adquirir este curso con descuento, debes seleccionar este hipervínculo. Selecciona el hipervínculo y el cupón te llevará a una compra con descuento. Gracias por ver el video.